otra forma de buscar información pero en este caso no palabras específicas y conceptos específicos sino portales que de pronto estén apuntando a un portal específico para eso se utiliza el operador link es decir LINK dos puntos entonces yo le digo a ver, yo le digo el sistema, a ver, qué palabras, qué lugares, qué otros dominios, qué otros sitios me están apuntando a un sitio específico, entonces yo le digo por ejemplo link pascualbravo, pascualbravo.edu.co, yo le digo el sistema de clic en buscar y me dice que hay 43 páginas en algún lugar que tienen vínculos, pueden ser un banner, pueden ser un enlace, lo que sea, a pascualbravo.edu.co, esto es bueno y esto es importante, ¿por qué? porque lo más seguro es que uno puede hacer una deducción semántica y dice hombre si estas personas están hablando de mí es porque están interesados en lo que yo estoy haciendo, veamos por ejemplo el cena, cena.edu.co, cena.edu.co, link, qué páginas estarán hablando o tienen relación directa o vínculos directos, aquí es vínculos directos con el cena, entonces vemos que esta universidad, ministerio de educación, industrial y aviación, planta.com, centro de comercio y turismo, podemos ver entonces que todas esas páginas tienen semánticamente los mismos intereses que puede tener el cena, entonces de esa manera uno puede encontrar información mediante esa asociación, identificando las personas, las páginas, los sitios que están apuntando a un lugar específico, bueno, los ejemplos podrían ser múltiples, pero creo que con esto podemos entender específicamente la intención de identificar qué personas están apuntando a un sitio porque lo más seguro es que están hablando o están interesados en lo mismo, muchísimas gracias. Gracias.